Este Coworking Digital que inauguramos alrededor de hace un mes y medio aproximadamente, y hoy arranca de manera práctica, de manera presencial, y fíjate, en tan corto espacio de tiempo, arrancamos con un programa, que es la primera convocatoria del programa Damina Game, donde se acogerán a distintos profesionales juniors del entorno, de los videojuegos y demás, y quiero resaltar precisamente que, fijaros, en este espacio de tiempo tan corto, digamos, de este mes y medio, no solo se ha llevado adelante la puesta a punto de todo, sino que además el gabinete de comunicación de la mina ha sido capaz de, y por eso quiero resaltarlo, de hacer una divulgación y una difusión extraordinaria desde el ámbito local a nacional, abriendo la convocatoria, y en el plazo de cierre se ha conseguido incluso que el número de inscripciones supere casi el triple el número de los que realmente llegarán a completar el programa. Lo que dice muy en favor de este centro, que siendo tan incipiente, creo que ha situado en el mapa de este mundillo de la realidad virtual, del videojuego y de esta digitalización tecnológica. Así que, bueno, le doy la enhorabuena a ese gabinete de comunicación que tan buena labor ha hecho, y que efectivamente en distintas notas de prensa y en medios de ámbito nacional siguen saliendo noticias que nos atañen, con lo cual estamos orgullosos y esperamos que no defrauden en absoluto. Decía que eso de alrededor de entorno a 28 inscripciones que ha habido, hoy se tuvo que hacer una criba, porque ahora veréis que en el proceso, que son tres fases, 0, 1 y 2, en ese proceso se alcanzará al final lo que se pretende, dos equipos, entre cuatro o cinco, pues preferentemente cinco, que compongan cada equipo. Y por eso hoy, hoy se inicia, bueno, realmente fue ayer la presentación y hoy el inicio, de lo que se llama el primer día de Game Jam, en inglés, en los juegos jam, game. Lo que se pretende es que durante tres semanas en esta fase 0, todos ellos, los 15 que quedan seleccionados ahora mismo, algunos lo están haciendo, porque, como he dicho antes, en el ámbito nacional, hay concurrentes que vienen de Pamplona, de Barcelona, de San Lucas, Barrameda, de distintos lugares, y que efectivamente para esta fase han decidido, y me parece correcto, han decidido en esta fase de tres semanas hacerlo de manera telemática. Entonces, durante esta fase 0, cada uno de ellos va a demostrar cuáles son sus competencias, cuáles son sus disciplinas, porque efectivamente dentro de esto del videojuego se reúnen una serie de disciplinas increíbles, porque tiene que concurrir la creatividad, hay creativos, hay guionistas, hay creadores de diseño 3D, incluso músicos, fíjense, o sea, que son distintas disciplinas, que es lo bueno de que se reúnan en este co-working, porque de esa interacción entre unos y otros es de donde se arrancarán los programas y los proyectos, digamos, de aceleración, que es lo que se pretende conseguir. Decía que una vez que transcurrido estas tres semanas, los más capacitados, que consideren los expertos que van a estar tutelándolos, serán elegidos para formar dos grupos con esas distintas disciplinas de las que he hablado antes, que son los que van durante la fase 1, que es la siguiente, con una duración de cuatro meses, se van a enfrentar a distintos retos y problemas que tendrán que resolver de la manera más ágil y eficiente. Así que, una vez superada esa segunda fase, esa fase 1, pasarían ya a una tercera fase, que es la fase 2, de seis meses de duración. Esta fase, además, llevará a un complemento económico para el principio y en el principio y el fin, que les estimule en ese esfuerzo que realmente están haciendo y que están sacando adelante. Tendrán incluso la oportunidad, los que superen, y el equipo que más destaque, de participar en un programa de incubación que está muy acreditado, denominado The Gain Kitchen, que es el único en España que va aparejado con un contrato laboral. Con lo cual, realmente, se les abre una oportunidad que yo espero que ellos aprovechen y en ese régimen de sana competencia luchen y peleen por alcanzar la meta que ellos traigan. Yo sé que estoy convencido de que vendrán cargados de ilusión, porque les moverá su vocación y que querrán demostrar cuáles son sus verdaderas competencias. Son jóvenes, pero bastante duchos. Yo creo que, por lo que me ha llegado de referencia, creo que es muy buena gente. Hay, concretamente, de la provincia, hay de casi todos los puntos de la provincia, que van al sur, Jaén, Andúja, Linares, en fin, que yo confío en que este programa va a resultar bastante provechoso para ellos y que seguirá ubicando, como yo digo, determinando que Linares apuesta por la digitalización y que está situado en este mundillo como referente. Vamos a entenderlo, que en Andalucía es verdad que estamos peleando para ello. Así que, en la trayectoria que ya venimos trayendo, con vista a fomentar a los emprendedores y las empresas de ámbito tecnológico que sean capaces de situarse aquí, con vista a este futuro, porque, si os dais cuenta, es un polo de atracción este de la tecnología y la digitalización en Linares. De hecho, fijaros cómo la empresa Evolution apuesta ya por Linares y con creación buena de empleo, igual que el Centro de Competencia Digital de ADI y de Renfe. En fin, que esto, acompañado con lo que tenemos aquí la suerte y estamos en el campo de una universidad, de una escuela politécnica de grado superior, pues tenemos de verdad todos los incentivos para que este modelo productivo en el que estamos empeñados se haga adelante y es la única pretensión. Y, claro, esperamos que todo funcione adecuadamente. Por lo menos estamos poniendo todo el empeño en ello.